Hola mis queridísimos cantantes, vamos a hacer las dos octavas Tomando conciencia, repito, conciencia de nuestra sensación Todos vosotros sabéis ya cantar mucho, así que os falta tener conciencia Después ya buscaremos un poco más de timbre, más de hueco, más de resonancia, más escuilo Ahora quiero que toquéis hueso, recordad, toca hueso, toca hueso, es fundamental La, la, dirección La, suave La, suave La, suave, solo tocar La, la, suave, muy suave La, la, muy suave La, suave La, suave La, suave La, muy suave La, suave, fácil La, suave La, suave Ya está, saldó. Bajamos. Repetimos. La, 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 la. Fijaos, ¿ok? Tenéis que pensar que esto yo lo hago para que lo posicionéis. Lo posicionéis. No quiero que ya de repente penséis a cantar y pongáis la voz en un sitio que no toca. es que podéis hacer miles de ejercicios pero si no posicionáis vuestra voz donde toca, no cantáis bien y además muchos de vosotros ya lo sé que cantáis muy bien pero tenéis que tomar conciencia y además esto os ayudará para aquellos que necesitéis afinar dirección mira, estáis dándole dirección estáis dándole posición, estáis dándole comodidad a vuestra voz después cuando le demos ya en el aire en el apoyo bien y le demos más impostación y agiremos más la voz saldrá la voz sola hay muchas compañeras vuestras y compañeros vuestros, yo por ejemplo cuando me estudio una canción la canto así, toda así suavecita, suavecita y después, ¡pam! ya tengo la voz en el sitio y ya cubro ¡pam! y me sale la voz timbrada y además, si consigues cantar esto sin cansarte, que es lo ideal aquí arriba, sin utilizar la voz ahí, muy suavecito intenta, tienes que conseguirlo así es fundamental porque así después no cantarás nada de garganta harás magia con tu voz ¿qué pasa con esto? que vais a seguir toda esta metodología es fácil no os vais a liar no vais a ir a un punto no vais a ir a otro etcétera, tal vais a tener una repetición concreta de los vídeos lo hacéis hoy dices, voy a hacer una obra yo tranquilamente te pones el vídeo desde el principio papapapa y vas haciendo los pasos tranquilamente que te salen a la primera genial pasa al siguiente que te falta un poquito repítelos es que es genial es que están ahí para ti están para ti quintas la fíjate no es lo mismo hacer la que hacer la 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 diferente dale dirección libertad confía en ti tú tienes el poder tienes el poder cantas espectacularmente bien solo tienes que tener conciencia ok tengo ganas de verte en la masterclass vocal vocal después haremos también burbujitas de esas ok pero hoy vocal muy suave suave la 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 veis la 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 La, suave, la, la, cambia un poquito y sube más para arriba, libera, la, fijaos, y el primer lado, la, la, libero, la, cambio. Ya pongo voz de cabeza, pero con falsete, ¿eh? Timbro a los besos, pero con falsete. Bajamos. La, 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 muy suave. Para chicos y para chicas. Ahora suave, no os preocupéis, me interesa que no os canséis de la garganta. Podéis tener alguna pequeña tensión, pero esto que estáis haciendo, está haciéndole tu mente, estáis diciendo, entrenando tu mente para que posiciones aquí, es súper importante, es súper importante que posicione aquí, se lo estás diciendo a vuestra mente, después cuando saques la voz, pa, mira eso, la, 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 agilidad, es, la, haré uno más, 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 más lento para vosotros también, ¿ok? Ahora la siguiente la haré más lento. Pero si ya puedes este, sigue adelante. La, 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 la. siempre es do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do siempre es do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do es la quinta, tienes que grabarte la quinta ahora en el video sí la, 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 la no cuentes que si tono, semitono, que si esta distancia, que si la otra, no, no, es una frase, es una frase de, de, de canto, como cambia la altura, ya está vale, voy a hacer ahora una octava para que os quede clara la quinta muy, muy lentamente, ok, en este video siguiente